El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica también hace un análisis de cómo va la vacunación contra el COVID-19 en todo el país. Según los datos, en la región Brunca ya se aplicó una primera dosis a 125.332 personas, de las 328.645 que se contabilizan según el último censo del INEC. Esos son los datos por área de salud. Veamos acá el área de porcentaje, la dosis al 6 de julio y el porcentaje de población que ya se ha alcanzado. En primer lugar está el Cantón de Osa, ya se han aplicado una primera dosis a 12.227 de las 30.243 personas, es decir, ya se tiene un porcentaje de un 40.43%. En segundo lugar, Pérez Celedón, que alcanza ya a 51.932 personas que han recibido una primera dosis de las 145.048, es decir, llevamos ya un 35.80% de la población con esa primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Golfito, se han vacunado ya con esa primera dosis 15.304 personas, de las 44.339. Esto significa un 34.52%. Cotobrús, 14.901 de 45.965 personas, lo que representa un 32.42%. En el caso de Buenos Aires, estamos hablando que ya se le aplicó una primera dosis a 13.896 personas, de 51.112. Esto representa un 27.19%. Y finalmente, Corredores es el Cantón, que registra la menor cantidad de población abarcada. Se han vacunado en una primera dosis 13.767 personas, de las 55.611, esto significa un 24.76%. Y esto es en los hospitales. El escalante Pradilla, ubicado en Pérez Celedón, se han aplicado al 6 de julio la primera dosis a 1.783 del personal. En el hospital de Ciudad Neili, ya se han aplicado 558 dosis. Manuel Mora Valverde de Golfito, 552. Tomás Casas, Casa Jus, 467. Este es en el hospital de Osa. Y en San Vito de Cotobrús, 373. La vacunación es la principal herramienta, junto con el resto de las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19. Ayuda también a disminuir los contagios, fallecimientos, atenciones y hospitalizaciones. Es por esa razón que las áreas de salud juegan un papel indispensable para aplicar las dosis correspondientes.